Muchísimas gracias por acompañarnos hoy jueves trece de noviembre. Y bueno, en Touching Life seguimos festejando. No vino hoy, pero hoy es el cumpleaños de Martín Caracoche. ¡Feliz cumpleaños, Martín! ¡Feliz cumpleaños, Caracoche! ¡Saludos! Con mucho cariño. Sabes, ¿Cómo te queremos condenado? Y nosotros ya estamos listos para arrancar muy buenos días y estamos pues en esta recta final de dos mil catorce, siempre con los mejores temas, así es, del ámbito empresarial, recuerden que estamos en las redes sociales, Touching Life, estamos presente en Twitter, en Facebook, y por supuesto en Touching Life punto con punto MX. Pero ahora vamos a hablar de las diez cosas que cualquier empleado debe saber sobre el mundo corporativo. La verdad es un tema muy interesante porque creemos que realmente a veces en el día a día, ¿No? Cuando estamos trabajando, este, pues obviamente las cuestiones laborales se nos van presentando, nos olvidamos de cuestiones muy específicas que nos pueden ayudar mucho a nuestro desarrollo profesional dentro de una corporación. Entonces, este, pues vamos a empezar a platicar sobre eso. Sí, mira, esto, esto lo sacamos a colación porque, bueno, este, siempre de alguna manera se habla mucho del tema de, obviamente, ¿No? Los derechos del empleado y si el empleado y su desarrollo laboral dentro de la empresa, el desarrollo organizacional, etcétera. Pero a veces poco se habla de lo que, pues realmente a veces el empleado olvida al momento de entrar a una corporación. Y ahí es ponernos un poquito también del lado del líder, del jefe supervisor o del empresario, en dado caso, este, de qué es lo que estás buscando cuando, cuando abres una empresa, qué, qué son las cosas que buscas en un empleado y que de repente se pierde foco. Y eso también nos ha tocado pasar. Digo, a mí, a mí obviamente me ha tocado trabajar por una corporación, crecer dentro de una corporación, antes de, de este, de esta labor de ser empresaria. Y al trabajar con, con, con clientes que tienen, obviamente, una, un gran capital humano, pues te vas, te vas topando con los dos lados. Siempre, como dijimos, tiene todo dos caras, las dos caras de la moneda, ¿No? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del lado del jefe y supervisor y del líder de esas diez cosas que de repente sentimos que el empleado pierde el enfoque cuando entra una corporación. Y estos puntos que vamos a mencionarles fueron sacados de la revista Forbes precisamente de este año. Fueron unos, una, una, una información que, que se publicó y que, bueno, casualmente también está un poquito avalada por la ESNA. Finalmente yo lo recibí a través de la ESNA como puntos en los que también nosotros como asociación de programas de apoyo personal estamos, este, de alguna manera de acuerdo con, con estos puntos, ¿No? Entonces, no sé si podemos empezar con el primero. Todavía tenemos tiempo, ¿Verdad? ¿Qué? Listo. El primero. ¿Iri? Sí. Pero no. Hagas lo que hagas, sé competente en tu actual trabajo. Es la única fuente de tu ingreso. Proyecta, proyectarte a un futuro que todavía no es real y tratar de reservar lo mejor de ti para ese momento es una fantasía. Así es. ¿No? Entonces, sí hay que estar como en el lugar en el que estamos, ser muy consciente de lo que estamos haciendo, de nuestra labor, de nuestros, obviamente, este, ay, se me fue la palabra, de pues de nuestras responsabilidades actuales, pero también de lo que nosotros queremos, este, proyectarnos, ¿No? No vivir como en el futuro de cuando yo sea el jefe y cuando yo tenga todas las, no, lo que estás ahorita, sí, con obviamente una meta clara, pero no, este, tratando de vivir como si, si, si tuviéramos ya ese puesto ETC, ¿No? Porque no estamos realmente realizando nuestra labor actual. Es muy común, y tú no me agarras mentir, Enrique, que llegas a muchas empresas en donde cuando encuentras a un empleado que está normalmente a disgusto o que no está de alguna manera motivado, no siempre es la corporación, a veces también es que el empleado de alguna manera llega con ciertas expectativas, pero mucho más superiores a lo que fue contratado, y a lo mejor a las habilidades o las capacidades que tiene en ese momento, y muchos son estos sueños de, de, no, este es un trabajo de paso, o sea, créanme, hay muchos empleados que en ese trabajo de paso se pasan toda la vida, o sea, todos son trabajos de paso, y entonces como son de paso, porque en realidad no es lo que quieren hacer, este, lo toman a disgusto, con desgano, con falta de motivación, como diciendo esto nada más es como para reunir cierto ingreso, pero lo que yo quiero hacer esto, y no, no dar lo mejor de sí mismo, y perdemos el foco de que a veces es el único instante y en este momento de que la gente te está viendo como para promoverte a otra posición, a lo mejor te está viendo no alguien de la empresa, sino un cliente, o alguien, y que, y que, y que puede, si tú estás en un aspecto positivo, ve en ti algo que dice, yo quiero a esa persona, yo quiero a esa persona en mi corporación, o si te quedas sin trabajo, de repente son las personas que te llaman porque quieren hacer algo contigo, porque siempre te vieron motivado, echándole ganas, poniéndole al cierre, sin importar lo que estés haciendo, a mí me encanta llegar a un restaurante, por ejemplo, y que eso no es un, o sea, y cuando ves un mesero que hace las cosas con ganas, bueno, creo que la comida pasa a segundo plano, no sé si les pasa, o sea, dices, bueno, la comida. A lo mejor a veces no está tan buena, pero el servicio es excelente. El servicio es excelente. Sabes que, que en el momento en que casi, casi, apenas estás levantando la cabeza, el mesero ya llegó, y es como, como si es cierto. Yo creo que son estos, estas actitudes que dan al trabajo ese plus, ¿no? Porque muchas veces, este, pues en esa actitud está, o el que alguien reconozca a veces un trabajo, lo que estás haciendo, a que si no tienes actitud, ¿no? Para hacer las cosas, a veces ni lo van a notar, ¿no? Lo que estás desempeñando, porque esa actitud te está yendo, te está llevando hacia abajo. Entonces, yo creo que es bien importante para todos los empleos, sí, tener una buena actitud en el trabajo, ¿no? Y como tú mencionabas, ¿no? Es muy diferente, este, como te van a percibir, percibir no solo tus jefes, tus compañeros de trabajo en algún momento que a lo mejor se muevan y etcétera, o los mismos externos, clientes externos que, que, que pudieran estar viendo tu trabajo, ¿no? Este, nunca olvides que las relaciones laborales son relaciones laborales, ¿no? Entonces, siempre trata de mantener la amistad y el romance fuera. Elige tus batallas y evalúa bien tus alianzas. Es bien importante. Sobre todo dejar afuera el romance. Sí. En el mundo de hoy con los horarios que hay, es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de esto es cierto, es no perder de vista que estamos en un trabajo, que es nuestro, es nuestro centro laboral, es donde queremos desarrollarnos profesionalmente y si no lo queremos, bueno, es simplemente a lo mejor un punto del que vamos a partir para seguir creciendo profesionalmente, pero, entonces, cuidar mucho estas relaciones. Nuevamente, no sabemos dentro, dentro de la corporación o fuera de ella, quién está en contacto con nosotros. Y de ahí pueden salir nuevas propuestas. Así es. O sea, pueden surgir. Totalmente de acuerdo. Y si ven, es que ve, ya viste a la amiga, pues sí, es que se ve que tiene mucho potencial, pero. Pero. Viste el círculo donde se mueve. Así es. Híjole, ¿no? Todo esto vamos a hacer, aunque sean juicios de repente, este, estamos siempre en contacto con ellos. Entonces, es bien importante no perder de vista estos puntos. Y que piensen siempre que el jefe se da cuenta. Tú te estás dando cuenta perfectamente con quién se llevan, qué clase de energía se está moviendo ahí. Y también en positivo, nosotros de repente pensamos, cuando estamos como empleados, que los únicos que manejan las relaciones y que deben de echarle ganas a las relaciones son los jefes. No. O sea, es algo que es este, incluso dentro de la corporación. Cuidar bien un poquito tus aspectos de con quién me estoy relacionando, que ya no estamos en la escuela. A veces de repente, a mí me toca un corporaciones muy grandes y de repente empieza a haber unas grillas y impresionantes y que de repente dices, ya no es la prepa, ya salimos de la universidad, aquí esas cosas se notan, aquí estás voluntariamente. Y yo creo que ese aspecto siempre se les olvida a los empleados. Se les olvida que no están obligados. Estoy en la escuela medio que te obliga el papá y la mamá. No, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero en una cuestión laboral, siempre tienes la decisión de decir, me voy, no es lo mío, este, me retiro, y no quedarte ahí generando más energía. Los jefes se están dando cuenta con quién te estás relacionando y después dices, ¿por qué promovieron al gerente tal si yo llevo más tiempo? Porque ese no estaba haciendo ruido como tú. Porque ese demostró más lealtad. A veces dicen que también, este, la parte de los aspectos de los romances, de las relaciones, aparte a veces sí es cierto, muchas veces hay que tener mucho cuidado, pero desafortunadamente se dan, se dan todo el tiempo, pero digo, siempre hay que cuidar esos aspectos porque al final, si se rompe esa relación, también puede fracturarse alguna cosa laboral tuya dentro de la empresa o de la otra persona. Puedes perjudicar a la otra persona, no tratar de dejar el romance fuera. Hay, hay, este, códigos en algunas empresas en donde dicen, bueno, si ya va a haber una relación sentimental entre las personas que están en la corporación, los dos acceden, se aprueba y dicen, bueno, estas dos áreas, pues a partir de ahora, pues no se vale, van a perder objetividad, son de alguna manera separadas y no están dentro de la empresa, pues con la rumacos o con, no, con ninguna cuestión demostrativa. Ni con una cosa positiva, ni con lo negativo, ¿no? Se puede, exacto, se puede, pero creo que nunca te debes de olvidar que las relaciones influyen. Mira, mi papá tenía un dicho que siempre decía, y desafortunadamente yo he visto que es cierto, que más te jala lo negativo que lo positivo. Entonces, si tú te vas a liar con una persona, este, de alguna manera que trae algún aspecto negativo en contra de la empresa, a lo mejor es muy divertido, muy divertida, muy chistoso lo que dice, etcétera, pero tarde o temprano, tú te vas a jalar hacia allá. Somos más afectos a atraernos hacia ese tipo de energía que hacia la positiva. La positiva nos cuesta un poquito más alinearnos. La negativa te va terminando jalando el medio, te absorbe. Entonces, yo creo que siempre hay que cuidar ese aspecto y que no creas que el jefe no se está dando cuenta. Sí se está dando cuenta. Y vamos al otro punto para que ahí peleemos. Dice, entender las políticas, las políticas en la organización es un factor de vida. Apréndelas y manejalas. Recuerda que llegará un momento en que tendrás que decidir si hacer lo correcto, este, tener la razón o hacer lo correcto para la organización. Y bueno, aquí Vera nos decía, bueno, que cuando llegan, pues, supuestamente en todas las empresas debe de haber esta cuestión de inducción de las políticas y los procedimientos. Nosotros le decíamos que no en todas, que no en todas, pero que yo considero que el empleado tiene la obligación de todas maneras hacerse de esa información, en dado caso, que la empresa o la organización no se las proporciona a la hora de entrar. Es una cuestión, en mi punto de vista, que es como si vas a entrar a una escuela, a lo mejor no te dieron el plan de estudios. El plan de estudios y entonces no por eso vas todo el tiempo, toda tu etapa de pache. Es que no me dieron, es que como no me dieron cuando llegué, cuando siento que es tu responsabilidad también, en dado caso, decir, a ver, alguien me puede plantear cuáles son las políticas y procedimientos de la empresa, en dado caso que el de recursos humanos lo haya omitido, o lo que sea. Recuerde que también son personas, no puedes juzgar a toda la organización por una decisión de una persona. Al final, siempre es como conocer las reglas de los juegos, siempre es importante que ustedes lo hagan, por eso decíamos, son 10 cosas que tú debes de conocer si vas a entrar a una corporación. Si no te lo han dado, búscalo. Busca la manera que alguien te dé esos lineamientos, esas políticas, eso es, búscalo, no importa que lleves ya seis meses en la empresa y no te lo hayan dado, hazlo tú, hazlo tú por responsabilidad. Entonces, bueno, entiende las expectativas que tiene la organización acerca de lo que es un bueno empleado. Observa a las personas que están en la cabeza de la organización, cómo son, cómo se relacionan, porque ellas representan de algún modo lo que la empresa está buscando. ¿Qué es cierto? Que a veces perdemos de foco a ver quién está allá y quién está arriba. Bueno, vamos a pensar cada, cada sector y cada giro es diferente. Claro. O sea, no te vas a poner a pensar que el director que está en una bolsa de valores o en un banco va a ser igual. El perfil que. El perfil que a lo mejor alguien que está en una institución de servicios o este, obviamente es diferente, pero de alguna manera el empleado de repente pierde de vista que esas cabezas que están ahí, esas piezas clave, o sea, por decirle algo, este, los líderes o los gerentes generales, finalmente representan mucho de lo que la organización está buscando en cuanto a filosofía, en cuanto a valores, o sea, quiere decir que a lo mejor para una empresa puede ser el valor de la lealtad más importante, para otros a lo mejor es la competencia. Claro. ¿No? Para otros puede ser. A lo mejor que sea la creatividad, la imaginación. La creatividad, el humanismo. Entonces, eso te puede dar una gran idea de hacia dónde, si tú quieres seguirte desarrollando en la organización, va a ir, ¿no? Tu desarrollo, porque seguramente la empresa está mandando un mensaje muy lineal a la hora que tiene a un director con cierto perfil. Claro, y que pueden tener, de acuerdo al, incluso al giro de trabajo que están, deben de tener diferentes aptitudes, ¿no? Entonces, si ya ingresamos a lo mejor a una empresa, bueno, sin duda empezaron a haber ciertas aptitudes y ciertas características personales que van a fin, pero finalmente, pues si no queremos solo mantenernos en un puesto y quedarnos ahí, es muy importante que veamos, como decía Laritza, ir viendo las personas que están arriba de, obviamente, de esta escalera profesional, este, cuáles son esas características personales que tienen, sus aptitudes y también que esperan de nuestro trabajo, ¿no? Siempre es muy importante no limitarnos a, pues es que mi trabajo se limita a esto, ¿no? Y es que mis responsabilidades son hasta aquí, ¿no? Porque en este mundo corporativo que hay tanta competencia, que de repente se reducen los espacios de trabajo, entonces es muy importante siempre tener claro que no podemos ya vivir con este, estas son mis responsabilidades y de ahí ya no paso, ¿no? Así es. Entonces, este, nunca, nunca vamos. Es la imagen que damos. Y nunca vamos a hacer solamente una cosa en la corporación, o sea, ya quítense la idea, o sea, de todos, de alguna manera entras a una corporación y de repente estás involucrado en distintas cosas y fíjate que eso está bien, al menos a mí, cuando estuve en empresas, al principio yo llegaba por algo y de repente me estaban pidiendo esto y me pidiendo, ¿y qué crees? Eso me fue llevando a lo que soy ahora. O sea, si yo no hubiera agarrado las cosas que de repente decía yo, esto yo no lo sé hacer, o cómo se hace, o cómo, y no me hubiera involucrado en eso, posiblemente no, no logras, este, crecer ni avanzar en una cosa que tú no pensabas que tenías esa habilidad, porque acuérdense que desafortunadamente el modelo educativo, pues nos limita mucho, nos limita mucho en esas cuestiones de que de repente ya no ve si esto es realmente para lo que soy capaz y si no soy más capaz para una cosa que para otra, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pasamos a otro punto porque yo creo que andamos con el tiempo. Con el tiempo encima. Rapidísimo les platico algo. Estuve platicando con gente de limpieza del aeropuerto internacional y fíjense, aquí viene resumido todo lo que hemos platicado en estos 37 minutos de programa. Una persona de limpieza del aeropuerto sabe perfectamente el proceso para la destrucción de la defecación del ser humano en las aeronaves. Sabe perfectamente qué tipo de guantes y por qué. Pasamos a un tema escatológico. No, 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 es bien interesante, fíjate. Ellos saben perfectamente qué tipo de guantes y calzado deben utilizar, no debe ser cualquiera, debes tener químicos para no dañar el aeronave, los pisos, para tomar exactamente los residuos y vaciarlos en qué contenedor y por qué causas. Saben perfecto las las instrucciones aéreas. Sí, claro. Y comparando. Pero están involucrados. Exacto. Con otro prestador de un servicio similar, únicamente viene limpia y se retira. Exacto. Pero ellos saben perfectamente de procedimientos y todos los especialistas en las aeronaves saben qué diferencia tiene utilizar un calzado como el que nosotros estamos ocupando ahora, que está imposible a uno específicamente para los suelos que ellos pisan en todo momento porque muchas cosas dañan las aeronaves. Y entonces me parece muy importante rescatarlo porque nosotros hemos comentado a lo largo de este de este programa que debemos estar involucrados de verdad con los procedimientos, con las normas. Todo. Con esta iniciativa es muy muy positiva. Luego dice, mira, otro punto, todo comunica. Bueno, ese como me encanta y como doy lata también. ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te portas? ¿De qué hablas en la organización? Si quieres triunfar, actúa de una forma corporativa. Incluso cuando una persona habla siempre de cosas positivas de su trabajo, hace que las demás personas a su alrededor lo perciban como una persona leal. Mira, a mí me ha tocado ver ejecutivos que de verdad me quito el sombrero. O sea, que dices, de veras tienen puesta la camiseta en todo momento y aunque les esté tirando el jefe. Tú los ves muy corporativos, no tocando ciertos temas. No quiere decir que se vuelvan hipócritas o falsos. A lo mejor no estoy de acuerdo con mi jefe en este momento o con esta decisión, pero no soy una persona que despotrica fuera todo lo que está mal en mi organización. ¿Sabes cómo lo perciben? Obviamente cualquier otra empresa se lo quiere llevar porque saben que ahí hay un concepto de lealtad que no van a encontrar en otra parte. La otra forma de cómo te comportas, cómo te vistes, cómo, o sea, a veces pensamos que el que cómo me vista no importa. O sea, sí importa. Te das cuenta todo el tiempo, esta cuestión de imagen de cuando llegas a una oficina y que de repente dices, bueno, o sea, ¿quién me va a atender? Cuando ves una persona que llega y que está pulcra, que está limpio, que está arreglado, que está vestido, que se tomó, ¿no? El tiempo para peinarse, para arreglarse, para y no recibirte de una manera así como, ¿no? Desinteresada desde que eres una persona que visita la empresa o como alguien de la organización. Es difícil para uno pensar en ascender a alguien, te lo digo como empresario, que de repente digas, híjole, ¿y si vas a llegar vestido así? Chin. Sí. Claro. O sea, no voy a estar todo el tiempo diciendo, es que no, no, no me gusta como te vistes, no me gusta como, entonces de repente por eso muchas empresas usan esta cuestión de los uniformes. Así es. Pero créeme, hay veces que ni el uniforme. Ni el uniforme ayuda. Porque resulta que la persona pues, no se peina, o no se tiene. O no me bañé, o no, o sea, no. O no limpie los zapatos. Exacto. O sea, cosas tan básicas. Y luego dices, ¿por qué no me hacen jefe? O sea, ¿me explico? O sea, si te fijas y dependiendo, siempre he dicho, no tienes que ir de traje a todos, yo creo que dependiendo de la organización y lo que estés haciendo, yo entiendo que los creativos son los creativos y los creativos se pueden permitir a veces muchos, este, muchas libertades, ¿no? Este, aún así, si te fijas, él, la persona corporativa que está dentro de una agencia de publicidad. Tiene un modo diferente. Tiene que pueden ser extravagantes y pueden tener ciertas. Pero cuidan. Pero a ese nivel está más cuidado. Cuidan estas cosas. Y en un nivel corporativo muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Yo entiendo que de repente, pues, te pongas tu zapato cómodo para llegar a la empresa. Ya llegaste a la empresa. Ya quítatelo. Claro. Pero ya, ya quítatelo. Entonces, este, esas cuestiones es una, son cosas en que si nos fijamos y los empleados piensan que no te fijas o que no importa. Resulta que soy tan creativo, tan inteligente, tan capaz, que con eso basta. Yo a veces he hecho la broma porque lo vi en un programa, pues, a menos que no seas, este, este, ¿cómo se llama? No sé, un líder, este, en la parte creativa, un productor que ya ha hecho millones y que vale gorro como llega. Claro. No hay problema, pero resulta que sí importa. Incluso importa. Sí, el imagen público es importante. Nosotros que manejamos consejeros que son psicólogos, importan el psicólogo. Por supuesto. Importa el psicólogo. No importa que ellos va a tocar la parte emocional. No, no, no. Sí te das cuenta el cuate cómo se vistió, este, si se tomó la molestia de peinarse, de lavarse la carita antes de que llegue un paciente, de limpiar. Entonces, sí te fijas, ¿no? Pasamos otro punto. Sí, mira, es un gran error confundir tu identidad personal con el empleo. Sea auténtico, pero maneja tus problemas personales fuera de la empresa. De igual modo, es importante que reconozcas que es un rol y que es, y que posiblemente no sea el que ocupes en tu vida familiar. Entonces, esto es muy importante. Tenemos cierto papel dentro de nuestro trabajo, pero no podemos en ningún momento confundirlo con nuestra vida personal. Llevar los problemas al trabajo y no hablamos de que, bueno, somos obviamente seres humanos que no podemos en el perchero, en la entrada, dejarlos. Pero no estarlos comunicando todo el tiempo. No vivir de esa comunicación porque finalmente realmente recordar que es un lugar de trabajo. Vamos a trabajar. O sea, realmente es nuestro centro y yo creo que es hasta más sano, ¿no? Este, cuando incluso tenemos un problema y llegar y enfocarnos, despejarte y decir, estoy ahorita trabajando y en esto me voy a ir y este, y te ayuda porque finalmente el trabajo, si te gusta, incluso puede ser terapéutico y puedes ser como muy, muy, muy feliz, ¿no? En ese momento y aunque ya después sales y dices, chino, ya, ya me acordé todo lo que, lo que tengo en casa, ¿no? Lo que tengo fuera. Y para eso están los programas como el de Touching Live, para eso hay programas, para eso hay terapeutas, para eso hay, este, a la amiga, el café, este, para que tratemos de canalizar las cosas por donde son. O sea, a lo mejor tu jefe entiende en algún momento, ay, bueno, pobre, o sea, le acaba de mandar a volar el novio, ¿o no? A lo mejor lo entiende, pero no lo va a entender si sigues en el mes y cada que te manda a hablar lloras y te tiene que acercar la caja de Kleenex y te quiebras en cada instante, bueno, entiendes que tienes que dejar las cosas aparte. Igual también las personalidades, hay personalidades, bueno, yo llegué a tener amigas que de veras me doblaba de la risa de las cosas porque parecía, o sea, el sentido del humor lo mandaban a nivel corporativo como cualquier lado, pero desafortunadamente sabes que son personas que al rato no son muy tomadas en serio. Muchas veces conocer hobbies, deportes, gustos, etcétera, puede favorecer a la percepción que tengan de ti personas claves en la organización, es bien importante este punto. Ojo, ¿qué queremos realmente? Sí. Ajá, proyectar. Exacto. Así es. O sea, exacto. Hay actividades que que podrían estar acorde con la empresa, con lo que hacemos y con nuestro desarrollo profesional y hay otras que realmente te lo. Claro, te vas a Greenpeace y quieres decir que casas mejor. Exacto. omite el comentario, ¿no? Solo lo compatible. Exacto, lo que es compatible y que de alguna manera pueda prestarse otras, porque dentro de la organización a mí me ha pasado que de repente ves, hay alguien en la oficina que de repente dices, es más dedicada, más de detalle, más de estas cosas y que le gusta y que de repente te haces a la ayuda de, please, échame la mano tú con eso, porque tú eres muy meticulosa y te gusta mucho el detalle, aunque no sea dentro de su, vaya, de su actividad normal, laboral, o alguien que de repente dices, este cuate es súper sociable y aparte tiene este don de volver a la gente y a lo mejor no es dentro de su área, pero no seas mal, ahora ve tú, porque tú tienes esta cuestión. Entonces, tampoco se trata de ser hermético, sino mostrar una cosa con la otra, pero siempre tratemos de recordar lo de estos, o sea, que pueden permearse los dos mundos, pero siempre sin olvidar qué es lo que queremos y cuál es mi objetivo dentro de la organización. Yo no entiendo el punto que sigue. Ay, es buenísimo. A mí me encanta, lo puedes leer y. Hazlo, sirvien, a tu jefe, y si no, por favor, no te conviertas en su enemigo. Recuerda que es tu cliente directo. Hacerlo lucir bien, habla de tu corporativismo. De igual forma, expresarse negativamente de él y permanecer en el trabajo denota sobre todo inmadurez o volatilidad. Digo, esto es vital. La verdad es que, digo, a mí me ha pasado, me pasó mucho hace ya varios, a lo mejor unos 10 años, 15, en el que yo no estaba a gusto en una empresa, pero sí he de reconocer que de repente me enfrasqué tanto en el malestar que dices, este, ya no proyectaba lo que yo quería proyectar, lo que yo era realmente lo que hacía en mi trabajo, sino que pues me concentraba más en el que era mi jefe, ¿no? Y finalmente dices, bueno, es la persona que está y que es tu jefe y que nada más. Entonces, del aspecto de no volverte tu, su enemigo, ni de que él se vuelva tu enemigo, creo que es vital, ¿no? Cualquier relación laboral, lo más sana que se pueda mantener, es mucho mejor. Y a veces, es cierto, depende del empleado, ¿no? A veces depende de la persona que también está abajo y de aceptar que tiene un rol, que hay una persona arriba, que está por las razones que sean, ¿no? Y pues simplemente seguir trabajando y si no te gusta el trabajo en el que estás, pues acuérdate que te puedes mover, que te puedes salir, que hay otros trabajos, que no es el único, y no hacer una lucha de poder con la persona que está arriba, porque el que va a salir perdiendo, sin duda, es el que está en el nivel. Exacto. Y en ese nuevo trabajo también tener muy buena actitud, porque puede ser que cambies de trabajo, pero sigas igual, y cambies de trabajo y sigas igual, entonces no vas a evolucionar. Así es. Y sin duda va a ocurrir así, si tú no tienes ese aprendizaje, yo creo, de que de que finalmente estás en ese lugar de trabajo por tu decisión. Así es. Que nadie te está coercionando, nadie puede coercionarte y decir, te vas a quedar ahí a sufrir, todos los, no. O sea, si no estás de acuerdo con alguna política, si no estás de acuerdo con el jefe que tienes y realmente es tan incómodo, entonces. Además hay empresas gubernamentales que incluso puede solicitar cambios, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, no sé, en hospitales grandes y eso, que de repente tú puedes solicitar el cambio y quedas como en espera, pero en cualquier momento tienen derecho a promoverte a otra área. Entonces, sí, siempre hay que cuidar eso, porque en el, y se nos olvida lo que, lo que está haciendo, y es que es tu cliente directo. Tú estás proveyendo un servicio y a lo mejor el servicio directo es hacia ese, a esa gerente, a esa gerencia. Entonces, siempre ayuda y siempre nos vamos a topar con jefes que no nos agraden, o con jefas con las que no nos llevemos, o con que no hagamos química, ¿no? Luego dice, entrena a las personas que te cubrirán lo que te sucederán en el momento de ascenderte. No habrá forma de promoverte si no hay quien tiene ese lugar. Darle valor no sólo a la organización, sino al área en la que colaboras dentro de la misma. Eso es súper importante. Luego hay alguien que quiere que lo promuevan, pero resulta que lo que hace es una cosa muy importante, y por no delegar, por no compartir, por a lo mejor no, no bajar la información, pues las personas no lo promueven, y de repente piensa el empleado, es que si, si yo comparto esto, me van a correr, mientras siga siendo así de necesario, y la verdad es que no, porque tarde o temprano, si de repente te van a desaparecer un área, la desaparecen completa, o si van a promover a alguien, y tú te quitas esa posibilidad de que seas promovido hacia otro lugar, porque no hay quien llene ese lugar, entonces siempre es importante que hagamos un trabajo que de alguna manera pueda volverse autosuficiente en una cuestión, porque eso también habla bien de ti, de alguna manera dices, ya dejé esta área, ya emprendí esto, ahora puedo hacer otra cosa, no tengo que arraigarme aquí, que no me muevan, porque luego cuesta trabajo que la organización te promueva, ¿no? Entonces. Vamos a recordar que el conocimiento es universal. Así es. Creo que todo lo que sabemos, mientras lo sigamos enseñando a otras personas, es mucho mejor, nos nutre más incluso, que mantenerlo y decir esto nada más lo sé yo, y solo lo puedo hacer yo, y este, y sin mí la organización no se mueve, no es cierto. Así es. No es cierto. Y el conocimiento de verdad sabe mejor cuando se comparte. Así es. ¿Por qué? Porque se nutre, se enriquece, entonces, este, que no nos dé miedo a saltar la información. Y no sé si puedes ayudarnos con el último, Vera, ahí está. Vamos a ver el último punto, y este dice, recuerda siempre que aunque estuvieras en una corporación que consideras fría, esa empresa está dando empleos, ofreciendo seguridad a las familias de sus colaboradores, ofreciendo beneficios a la comunidad y contribuyendo al crecimiento y desarrollo de un país. Así es, sea lo que sea, bueno, a no ser que te dediques a alguna cuestión que no le vale ser, ilícita, pero de ahí en fuera es cierto, siempre va a tener algo positivo tu corporación, y si lo ves en el fondo, es una corporación que al final está generando empleos, que está de alguna manera ayudando y contribuyendo al país y que indirectamente está ayudando a muchas familias, entonces, eso también te puede ayudar al final, ¿no? Y volvemos al punto de que nunca olvides cuál es tu intención a la hora que entras a un trabajo, o sea, qué es lo que buscas en la organización, que no se te olvide lo que habíamos dicho al principio, que tienes que dar lo mejor de ti en el momento en el que estás, ¿no? Si no, siempre nos volvemos personas que lo que nos está dando la vida en este momento siempre decimos, no, es lo que hay allá, la vida es lo que viene, y no es cierto, vida es lo que está pasando en este momento, en esta circunstancia, entonces, siempre dicen hay que dar lo mejor de ti, porque tal vez mañana, ese dar lo mejor de ti, sea lo que te catapulte a otras posibilidades dentro de la organización, hay, créanme, yo también conozco amigas que llegaron a la corporación, a una corporación pensando que era un trabajo de paso, y fueron tan entregadas, tan trabajadoras, que ahorita tienen unos puestos ejecutivos impresionantes, nunca creyeron, pero siempre daban lo mejor, lo mejor en ese momento, y conozco muchos colaboradores que eso hacen, entonces, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que, que mañana quién sabe, ¿no? Y que, y que más vale que, que ahorita le estemos echando ganas, y que siempre sepamos que no estamos prisioneros, no estamos en la época feudal, este, que siempre hay libertad, por supuesto que si dejas una chamba, te vas a quedar sin ingresos un rato, lo que tú quieras, pero que no, no forcemos las relaciones, acuérdense que están mucho tiempo dentro del área de trabajo, y ese tiempo es súper valioso para que sea lo más rico posible, que disfrutemos nuestras relaciones, y que seamos de una manera más profesional. Creo que ya nos tenemos que ir. ¡No! Así es. Este tema, terminamos así. Recuerden que pequeñas cosas. Todo el equipo. Hacen grandes, grandes cambios. Nuestra actitud es muy importante, y este punto de vista, tener ojos y aprovecharlos, verlo, ver, señores, lo que está sucediendo en nuestro ámbito empresarial, muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias Adriana Celis, allá en la oficina. Nos vemos, la siguiente discusión. Bye. Gracias por ver el video.